¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y al nuevo capítulo del Christmas Hack Como podéis ver, vuelvo a estar aquí con Patry En el vídeo de hoy tenemos otro vídeo de ropa de outfits Porque este año Patricia ha escogido mis outfits de Navidad Hemos hecho 5 outfits Porque vamos a hacer en plan la comida de Navidad La cena de Nochebuena Comida de San Esteban Fin de año Y la comida del Christmas Lunch Que esto es una nueva tradición que voy a empezar este año Que ya veréis también el vlog Pues nada, vamos a ver los outfits La primera opción que tenemos es el outfit para el Christmas Lunch Como podéis ver, Patricia ha escogido este vestido que ya lo tenía Pero que me encanta porque tiene toda la espalda abierta Y que se ven todos mis tatuos y eso siempre es un puntazo Entonces bueno, como podéis ver es muy sencillito, es muy mono Y lo voy a llevar seguramente con estos botines Y un jersey por encima porque como es una comida así muy casual Y si hace fresquito pues me puedo poner el jersey por encima Que Patricia ha escogido un jersey de color rojo navideño Y así pues parece que llevo una faldita El segundo outfit que tenemos es para la cena de Nochebuena Como podéis ver ha escogido otro vestido que ya tenía en mi armario Que es un vestido de terciopelo pero con brilli brilli Que no sé si lo podéis ver que se ve la purpurina Es un vestido también sencillito, es de la temporada pasada de Zara Que me lo compré también pues para fin de año Y como veis pues lo llevaré simplemente con unos botines negros y ya está Para la comida de Navidad teniendo en cuenta que la voy a pasar con mi sobri Pues pensamos una opción un poco más cómoda Que por eso me he puesto estos pantaloncitos de terciopelo Que tienen unos puntitos dorados Y Patricia ha combinado los pantalones con este jerseyito de manga larga finito De color azul, verdoso, verde, azulado, no sé cómo definirlo Que le da el toque de color al outfit Este vestido no podía faltar Le dije a Patricia que sí o sí lo tenía que incluir en este vídeo y en las fiestas Básicamente porque es mi vestido favorito del haul que hice con ella Esta es la opción que hemos escogido para la comida de San Esteban Que es un vestido súper mono, muy sencillito y cómodo pues para una comida así familiar Y como podéis ver Patricia ha combinado el vestido con estas botas Oxford marrones Y ya llegamos al último outfit que sería la noche de fin de año Como podéis ver has cogido el vestido de brilli brilli que encontramos en H&M el otro día juntas La verdad es que es un vestido que es súper cómodo Entonces pues es ideal pues para una noche de fiesta Como podéis ver me pondré los mismos botines negros que son los más cómodos que tengo Y nada, con el brilli brilli ya es fin de año total Y nada, eso sería todo por el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado Como siempre podéis dejar abajo en comentarios pues ideas, sugerencias Y nada, que mañana nos vemos con otro vídeo del que es más hack Adiós